Los números de estampa que quieres Dijeras 2 El 11 fuera aca Ahí puedes poner la cantidad y todo eso que va a ser de las hojas Y si va a ser solo un embossing o dos embosses Number of count, the load, whatever La temperatura De ahí está la temperatura Ahí va a ser un pool Ok